Ahora este va a ser doblado así, la mitad y luego a la mitad, eso es todo. Vamos a poner una grapita aquí, otra aquí y en este caso otra aquí. Vamos a poner una grapita aquí. Vamos a poner una grapita aquí. Vamos a poner una grapita aquí. Ojalá que bien bonito. Vamos a poner una grapita aquí. Vamos a poner una grapita aquí. Vamos a poner una grapita. Vamos a poner una grapita. Vamos a poner una grapita aquí. Ahora desdoblamos. Vamos a poner una grapita aquí. Vamos a poner una grapita aquí. Este es uno de los patrones. Los patrones más rebeldes que me han salido. Ya son las 6 de la mañana. Ya son las 6 de la mañana, con razón ya tengo sueño. Vamos a poner una grapita aquí. Vamos a poner una grapita aquí. Esperando que bien bonita. Bueno, si la ponen una grapita aquí. Ponen así, poniendo cinta adhesiva así, poniendo cinta adhesiva así, en estas partes de aquí. Se les va a mirar así de bonita. Esta parte. Vamos a poner una grapita aquí. Vamos a poner una grapita aquí, con un patrón aquí, con un patrón aquí. Vamos a ver. Sí, se ve divino si lo ponen así, poniendo cinta adhesiva así, en estas partes de aquí. Se les va a mirar así de bonito este patrón. Bueno, yo espero que les guste. Vamos a guardar estas partes del patrón. así así las ponemos juntas con la otra parte y así de este en este caso de esta hoja me han salido dos patrones muy bonitos espero que les gusten que les gusten